Sí, creo que no fue el mejor partido que hemos hecho. Creo que a lo mejor es el más bajo en cuanto a calidad, pero nos faltó más movilidad, nos faltó más dinámica, nos faltó más creatividad para poder atacar. Y bueno, la verdad, uno se queda con la sensación de que pudo haber sacado el resultado, pues tuvimos una oportunidad como el penal, por ahí otra más al final. Y bueno, pues eso sí, te dejo un poquito intranquilo, porque a pesar de no haber jugado bien, pudiste haber sacado un mejor resultado. Muchas gracias, profe. Andrés, buenas noches. Gracias, Sergio. Continuamos con Juan Carlos Zamora. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, Andrés, ¿qué tal? Profesor, buenas noches. Juan Carlos Zamora de TUDN y W Deportes. Profesor, pues bueno, a falta de prácticamente dos partidos para que finalice este certamen, cómo notó al plantel, pues con el anuncio que se dio en estos días, pues sobre la llegada de nuevos inversionistas y que esto, pues bueno, viene a confirmar la razón por la que también usted aceptó volver al conjunto de Necax. Sí, bueno, es algo que ya la directiva tenía planeado seguramente. Y bueno, acá no se ha comentado mucho. La gente que está encargada de eso, obviamente, sabe sus razones y por qué. Si nosotros nos toca más que seguir trabajando de aquí a que termine el torneo y veremos qué es lo que viene. Gracias, Juan Carlos. Vamos con la última pregunta de Orlando Castelán. Adelante, Orlando, por favor. Gracias, Andrés. Buenas noches para todos. Buenas noches. Este Memo, Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Memo, este, por lo que has vivido en estos últimos juegos que has tenido con el Necaxa y del buen fútbol que se han mostrado los jugadores, ¿dónde debes de trabajar más para que puedan venir esos resultados favorables para el equipo? Sí, creo que el equipo había mostrado, la verdad, en los partidos anteriores, esos deseos de hacer bien las cosas, una buena entrega dentro de la cancha, muy parejito el equipo, creando oportunidades, ¿no? Y, bueno, no sé si el partido anterior que perdimos, que sentíamos que teníamos alguna oportunidad o alguna posibilidad, este, no sé, yo creo que tengo que trabajar más ahí en el ánimo para poder cerrar lo mejor posible este torneo, porque aunque no tengamos aspiraciones, el equipo tiene que seguir demostrando en estos juegos y sacar resultados, ¿no?, como lo más que se pueda en cuanto a puntos. Y, bueno, por ahí yo creo, ¿no?, el levantar el ánimo, el decir que todavía estamos en competencia y los puntos son importantes para el equipo. Entonces, pues por ahí, por ahí, y seguir insistiendo y que cada uno dé su máximo para que esto se pueda dar.